¿Estás perfectamente consciente que las personas que ven tus fotos y demás pues hacen un acto indebido? Me dicen, fantaseo más cuando tienes más ropa que cuando tienes menos ropa. ¿Qué te dicen? Cuéntame, ¿qué tipo de cochinadas te dicen? Me mandan fotos, me mandan videos, luego veo unas cosas impresionantes que digo, es que existe. Mira cómo la tengo dura. ¿Qué cosa? ¿Has sido amante de alguien? No, no, nada perdido, le atinaste como a dos o tres. No, pues ya mandé la solicitud y todo. ¿Potrofeo no eres? ¿Tú te has metido con un casado o cuál es tu fetiche? No descarto, si algún día uno de mis fans o de mis seguidores me dice, oye, me vuelvo a decir y todo, por supuesto que andaría con él. ¿Te gusta dominar o que te dominen? Ella pensó que me iba a provocar al desnudarse. Y obviamente, pues yo no caí. ¿Qué estarías dispuesto a hacer en un reality? O sea, si te bañarías como Dios te trajo al mundo. Pero ahí no te ponen cámara en el baño, ¿no? Cuando te bañas. Si te metes con alguien más. Sí. Bienvenidos al Potrero. Señoras y señores, bienvenidos al Potrero, el podcast número uno en español en Estados Unidos. Y hoy tenemos una invitada que además de ser súper guapa, talentosa y una emprendedora en la extensión de la palabra, Aleida Núñez. ¡Bienvenida! Oye, y Yeka también nos acompaña, porque aquí no le dije que guapa, talentosa, pero Yeka es muy talentosa y muy guapa también. Gracias. ¿Tiene lo suyito? Tengo, tengo lomito. Lomito. Siempre pones de ejemplo a Aleida cuando hablamos de sensualidad, de, tú sabes como de todo esto. Pues es que, a ver, uno dice a Aleida Núñez, ve entras a sus redes sociales y todo, seas hombre o mujer, heterosexual, quimera, gay, ta, 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 ta. Ves a esa mujer y dices, güey, o sea, a mí no me gusta la tijera. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, qué cosa! ¡Eso fugido, güey! O sea, no me gusta la tijera, no, no. Pero si te echas un chin champú aquí. Pero ves las fotos de Aleida y dices, a lo mejor, pues ya borrachona. ¡Ah! ¡Bienvenida, bienvenida, Aleida! ¡Ay, no! Bueno, yo, yo, feliz, qué fuerte. Pero está bien, está bien. Es lo de hoy, hay que hablar abiertamente. Estoy contenta de este espacio y felicidades. Sé que les está yendo muy bien para todos los paisanos que nos escuchan. Los mexicanos, por supuesto, les mando un abrazo con todo mi cariño. Ahorita se acaba de estrenar una novela justo mía aquí en Estados Unidos. Entonces, bueno, al rato les cuento. Ok, nos vamos después a lo de la novela. Pero primero, a lo que deja. ¿Estás perfectamente consciente que las personas que ven tus fotos y demás, pues hacen un acto indebido? ¿Tú crees? En privado. Oye. Pero, digo, ¿solo uno? Más de uno. Más de uno lo hemos hecho. Bueno, porque acuérdate que se puede pecar desde la mente, ¿no? No solamente con acción. Desde la mente ya estás fantaseando y ya estás pensando cosas. Sí, ya Potro te dedicó como tres canciones, ¿no? Canciones. No, desde antes. Cuando estaba ya no me iban a presentar. Oye, no, pero si estás consciente, o sea, no te da como, te genera algún conflicto. A mí me encanta eso. Me encanta. No me genera ningún conflicto porque me encanta la fotografía. Y yo creo que por medio de una fotografía puedes contar historias. Puedes desarrollar todo un, todo un algo que provoque. Y eso es lo que quiero hacer. Por eso hago fotografías siempre, este, especialmente, pues, para, para mis seguidores. Obviamente sin rebasar esa línea, ya sabes, porque una cosa es lo sensual. Me encanta la sensualidad. O sea, lo femenino hasta cierto punto lo erótico, pero sin llegar a lo vulgar. ¿Hasta dónde llega tu erotismo? A ver si es que el erotismo es hermoso. O sea, la fantasía y el erotismo es parte de nuestra vida cotidiana. Lo que pasa es que nosotros cerramos nuestros sentidos. Pero si tú ves a una mujer automáticamente al verle el cabello, los ojos, la piel, la forma de vestir, automáticamente puede ser algo súper sensual, súper femenino, súper sexy. Y ahora si lo ves en fotografía, mejor, porque pues claro, traes un outfit especial, una iluminación. De hecho, tengo una página que se llama Lady VIP, que es especialmente para caballeros. No hay desnudos caballeros. Solo para hombres. Solo para hombres. Oye, pero a ver, de esa página a tu Instagram, a la que todos podemos entrar, ¿cuáles son las diferencias en tus fotos? Porque claro que debe de haber un no. Hasta dónde enseñas y hasta dónde no. Porque te voy a decir algo. Yo he pagado suscripciones que dije, mira esa qué tal. Me meto y es exactamente lo mismo que tiene en el Instagram. Solamente que en lugar de que le tapó una colcha, es una estrella de mar. O sea, yo pagué esto para ver bien. No, pues es que se tienen que suscribir para que vean. Oye, no tenemos una prueba de una semana gratis. Acuérdate que parte de es también esta magia, este misterio. No todo lo tienes que decir. Se tienen que entrar para que descubran, chicos. Al entrar, ahí es donde se dan cuenta. Bueno, las mujeres, a ver, pero a ver, a ver, tú, a ver, si yo llego contigo a Leida, asesórame, por favor. Quiero, quiero, quiero ver. Vick a VIP. Sí, ajá. Oye, quiero verme sensual en mi Instagram. ¿Cómo me pondrías tú? No, tú ya eres sensual. Ya vienes súper sensual desde ahorita. Este, pues mira, yo, yo creo que tiene, yo creo que la sensualidad. Hay mujeres que somos un poquito más que otras. Ajá. No le digas así. Sí, no, llame, llame ninguno a Leida. Oye, él te dijo así como, si estás medio pinche, pero mírate. Oye, qué mal onda, Leida. Por eso le estoy pidiendo un consejo. ¿Pero con qué empecé? Diciéndole que es muy sexy. Mira, los hombros descubiertos. Eso ya es sexy. Muchas veces no te tienes que desnudar. Y incluso. O sea, no tengo que ponerme el hilo dental y enseñar la nalga para. Pero son muchos seguidores míos. He tenido muchos más likes cuando estoy un poco más cambiada. Obviamente, sí, ajustadita de la ropa y todo. Y ellos me dicen directamente, me dicen, fantaseo más cuando tienes más ropa que cuando tienes menos ropa. ¿Qué te dicen? Cuéntame, cuéntame qué tipo de cochinadas te dicen. Ay, no, todo. Así de que esto. Oye, Leida, fíjate que me encanta. Cuenta. No, todo. O sea, me mandan fotos, me mandan videos. Luego veo unas cosas impresionantes que digo. Mira cómo la tengo. Dura. Oye, qué cosa. Qué cosa más grande, caballero. Qué impresionante. Sí. Oye, pero, pero pues no. O sea, obviamente no. Hay que tener también cuidado. Acuérdate que luego pasan cosas ahí. No hay que creer todo lo que nos manden. Pero sí es muy fuerte. Me sonrojan, la verdad. Oye, nunca te ha tocado ir a un taller mecánico y que veas tu foto ahí pegada en la pared. ¡No! ¡Sí! Solamente por esa foto ya tengo 15% de descuento menos en este taller. Eso me dame. Oye, qué bárbaro. Me encanta eso. Me encanta que el hombre pueda sentir cosas viendo una fotografía mía. Porque además, fíjate que todos mis seguidores siempre son, dentro de lo que cabe, son ahora sí que respetuosos. De todas las edades. De todas las edades, sí. Y son como modo. O sea, no modosos me refiero. O sea, son respetuosos. Ok. Yo sé que no lo van a creer, pero sí, de verdad. Muchas veces se acercan y hasta están como temblando y me tocan un poquito y todo. Pero nunca se pasan. Nunca se han pasado contigo. No, solamente una vez hubo una. A ver, cuéntame esa experiencia. En un show, yo hago shows cantando y todo. De repente iba subiendo al escenario y obvio traía una minifalda chiquita porque pues canto grupero. Entonces iba subiendo y alguien sí se le libró, se libró a la seguridad y me metió por atrás la mano. Y pues obviamente sí me alcanzó a meter. Ay, no, ¿en serio? ¿Pero qué le hicieron? ¿Lo golpearon? No, pues lo sacaron. Un taquilado. Obviamente, lo sacaron. Ya no supe cómo acabó su destino. El güey se puso a vender que olieran su mano. Sí, así. El güey ya la tiene con un guante así de que. Ay, no, sí fue bien incómodo, la verdad. ¿Y experiencias con mujeres? ¿Con mujeres de qué tipo de experiencias? Que te acosen también. Ah, este, que me acosen. Pues sí, la verdad sí. Un día estaba en un camerino. Estaba en una grabación de una novela que mejor no puedo decir el nombre de la actriz. ¿De qué televisora? De la Jusco de San Ángel. De la Jusco de San Ángel. Pero no les puedo decir el nombre porque sí me daría pena. Pero sí estaba en el camerino y literal se me desnudó en frente así. Así la lechuga de fuera y todo. Sí. Mira todo lo que te vas a perder. Primero se hizo como que se estaba cambiando, como que se iba a cambiar. Y entonces de repente se queda así, totalmente desnuda. Y yo me quedé porque es que ya era otra su forma de actuar. Su intención. No era normal, como cuando estás con otra amiga y estás en cuero. Ah, claro, claro. No, pues claro, tenía un cuerpazo. O sea, jamás pensé, jamás pensé que fuera lesbiana, pero sí es. Y pues no, yo me asusté mucho porque. Ah, no puedo decir que no, verdad? Pero este. Oye, pero en ese momento me dijiste. Bueno, pues igual y me aviento la aventura. Está padre la fantasía en el camerino. Una niña. A una amiga me platicó y como que era habilidosa o no? Que era así. No, yo no. No, pero la que te contaron. A mí me gustan los hombres. Me gustan mucho los hombres. No hay manera. Sí, no, no hay manera. Y tú se te puso así de frente. Así. Tómame, soy tuya. Sí, ella pensó que me iba a provocar al desnudarse y obviamente, pues yo no, no caí. Pues cómo voy a caer? O sea, yo estoy súper clara de lo que quiero en mi vida en todos los sentidos. Que es un hombre, que es un hombre, un macho. Perfecto. Y esto me hace pensar cualquier mortal que quiera andar contigo. Qué necesita para conquistar a Leida? Qué fuerte. A ver, saca la libreta. Tú qué crees que necesite? Tú qué crees que necesite? Mira, yo creo que para una mujer como tú, obviamente necesitas un poco. Necesitas un potro salvaje, macho calado, pero sí a mí me vibra que te gusta estar segura, o sea, protegida, así un pedo de protección cañón. Te gusta el poder? Lo puedo así de que ya sabes? Obviamente que te hagan reír. Esa es la básica. Sí. Y yo creo que también buen sexo. No, y así ya mantienes contenta, Leida Núñez. Ay, no, no, no ha perdido. Le atinaste como a dos o tres. No, pues ya manté la solicitud y todo. Otro feo no eres. Y poderoso. Señoras y señores, en vivo y en directo del potrero, esto va a terminar en fiesta de espuma. En el potrero, no hay secretos en el potrero, yo los grabo, yo aquí me quedo y los grabo. En bollerista. No, pero que se necesita? No, pues yo soy mucho de me gusta mucho un hombre inteligente, un hombre que efectivamente que me haga reír, este que me respete. Yo creo mucho en la complicidad, en toda esta magia que existe entre la pareja. Y aunque no lo crean, soy súper fiel cuando me enamoro. Soy súper entregada, soy súper fiel, pero también quiero lo mismo. Y eso yo sé que es muy difícil porque, pues bueno, hay muchas tentaciones, pero pero sí, lo que sí sé que no quiero es una persona tóxica y un patán. Esos dos. Qué te podría hacer pecar? Qué te podría hacer pecar? Que dices yo soy súper fiel y espero lo mismo, pero dijiste algo que podría hacerte caer en una tentación? Que yo, que yo vea que de parte de mi pareja ya no hay un compromiso como para algo bien y que ya no haya un amor, una entrega. Si yo veo que simplemente él está como ya jugando contigo, haciéndote perder el tiempo y todo. Me desanimo, me desilusionó. Bye next. Lo que sigue. Next. Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo puse una vez el cuerno porque vi que el otro había salido con una amiga y que me vino con el cuento de ay, es que me la encontré en un casting y yo así te la encontraste en un casting. O sea, no se pusieron de acuerdo para verse y todo. Y dije, ah, no, cuernos cubanos. Yo también me la voy a tomar ligera. Pues son los cuernos cubanos. Cuáles son los cuernos cubanos. Ay, qué fuerte. Pues los que van con todo y todo. O sea, cuernos y con cubanos. No, pues por todos lados. Ahorita que estás platicando de lo de tu página de la ley de VIP y todo. Tú mandas mensajes, hablas con tus, con las personas, con tus suscriptores. Hicimos una cena padrísima porque se hizo como un, una, obviamente como un, ya sabes, como un concurso o algo. Y entonces hubo cinco ganadores. Ajá, hubo unos ganadores y este, y sí, hicimos una cena muy, muy padre y ahí conviví con ellos. Pero los conviviste en carne propia. O sea, güeyes que ganaron una rifa, cenaron contigo y todo. Sí. Pero tú les sexteas, les mandas mensajitos así de que. No, pues uno de ellos, pues sí, les tengo que confesar que sí. No, yo no lo escribí. Él me declaró su amor. Pero qué te dijo? Qué te dijo? Que hace años que está enamorado de mí, que quiere, que quiere salir conmigo y todo. Pero obviamente, pues todo hecho. Y por qué no le darías la oportunidad? No, porque por ahora no. Y no está feo el chico. No. Y cuántos años tiene? Es guapo, inteligente, musculoso. Ah, pero no digas, no digas mi usuario. No, porque pues no. Sabes que yo sé como diferenciar muy bien. O sea, en ese momento a lo mejor yo no estaba preparada para eso. Además tenía novio y todo. Entonces como que no, no era el momento, pero no descarto. Si algún día uno de mis fans o de mis seguidores me dice, oye, me vuelvo a decir y todo, por supuesto que andaría con él. Si me gusta, claro. O sea, además sería una fantasía también para mí. Y físicamente, cómo te gustan? Este altos. Con tatuajes. Con tatuajes. Con barba, con un chumbo. Con barba. No, pues así que se vean, que se vean. Chacalones. Macho. No, no. Bueno, un poco chacal puede ser también. ¿Qué tienen las mujeres con los chacales? Es que están de moda. Están de moda para cargar bultos. No, pero imagínate, si cargan un bulto te pueden cargar a ti sin ningún problema. Sí, pero no es lo mismo una bicha bolsa de naranjas que una vieja, güey. La neta. Bueno, pero el hecho de que un hombre te denote que es fuerte, que suda, que todo. Dices, oye, este incluye sexo, sexo sucio, ¿no? Pero si un chacal, bienvenido. No, 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 yo, yo no. Con un chacal no, porque ya un día, un día ya. Ya me han rodado muchas veces. No, 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 porque algún día me pretendió uno y salí un poco con él y no, y no me gustó mucho porque son tremendos. No, son tremendos. O sea, no, no, no me gusta un chacal. A ver, ¿cuáles son las características de un chacal? Que sea sexy, que me guste, que haya química, que haya compatibilidad, pero no que se vaya al extremo el chacal, porque si no, luego. Y aparte también quieren estarse acostando con varias, no nada más contigo y eso a mí no me gusta. O sea, tú eres fiel, pero yo quiero saber si alguna vez te has metido con el ex de alguna amiga. ¡Sí! ¡Cállate! ¡Wow! Tú, tú, tú. No, sí me pretendió. Le diste vajilla, sí. ¿Sí te pretendió uno? Sí, me pretendió y la verdad sí me sentí súper mal. Honestamente no lo pude hacer. Porque es que, imagínate, o sea, yo quería muchísimo a mi amiga, terminó con ella y después se acercó conmigo y me dice, oye, es que siempre me gustabas cuando íbamos a cenar todos juntos, me encantabas y te veía. Ay, no, te levantabas al baño, veía tu cuerpo y tu cara y tu sonrisa. Y yo, espérame, ¿cómo? O sea, mientras estaba con mi amiga, me estaba. No, claro que te explotaba la cabeza. Horrible, horrible, hija. Obviamente. ¿Y no te gustaba él para nada? No, pues sí estaba guapo, pero no me gustaba. Como para andar con él. O sea, porque yo. Es que hay cosas que están, no están escritas, pero das por hecho. No te vas a echar al ex de una amiga. No, no. ¿Qué tan amiga tuya era? Sí, sí era amiga. Ok, o sea, sí puedes romper ahí un código de sororidad. Oye, ¿y una forma de ligue mala que hayan tenido contigo? Un mal approach, un algo que no te haya gustado, que te hayan dicho. O tú que la hayas regado en un ligue, así, ¿cuál ha sido tu peor experiencia? Ay, no sé, es que yo soy malísima para ligarnos, yo sé que no me lo van a creer. No, pero a ver, a ti te llegan y te ligan, tú no eres de que, ah, tú no tienes que hacerlo. O sea, pero que. Es que, exacto, acabas de decir, dicen el punto, a mí me gusta que me liguen realmente, o sea. Pero seguramente debe llegar un pendejo a ligarte, que no debes saber nada. Ah, sí, bueno, pero si no me gusta, yo soy súper tajante, soy de que tengo novio, estoy ocupada, tengo trabajo. Gracias, bye. Sí, soy súper pum, directa. Sí, yo no soy de que, ah, les doy vueltas. O si, o si, por ejemplo, veo que es alguien con quien no puedo hacer por X o Y algo. Tipo. Por ejemplo, si es alguien casado, que para mí un casado, pues está un poquito como que digo. En una jaula de oro. Ajá. Claro que no. O no sé. Tengo como mis prototipos que yo digo, no, por cuestión karmática no me meto ahí. Gracias, bye. Y aunque me guste, ha habido unos que me encantan y me aguanto. O sea, digo, no puedo, no puedo. ¿Cómo te aguantas esas ganas, Aleida? Se ponen unos hielos acá. Para enfriar el asunto. Sí. Entre otras cosas. Sí, obvio. Este es un tipo de fetiches, ¿eh? Este es un tipo de fetiches. ¿De qué? El casado, el que está prohibido. ¿Tú te has metido con un casado o cuál es tu fetiche? Híjole, no, más bien con divorciados. Divorciados, bien, bien, muy bien. Fetiche, fetiche. A ver, fetiche. Los pies. No, la barba. No entiendo a los de los pies, de verdad. Y conozco gente que se ha hecho millonaria vendiendo fotos de sus pies. Es cierto. Yo he pensado seriamente abrirme a OnlyFans de pies porque no entiendo cómo la gente le encanta eso. Este, pero de hecho mis fotos de Instagram, las que más likes tienen es porque traigo un zapato abierto. Una, lo que viene haciendo es una sandalia. Una sandalia. Cuando traigo el croc. No, no, no. Oye, Solida, ¿cuáles son tus fetiches? Eh, ay, ¿cuál es? ¿Qué pregunta tan compleja? No sé, a ver, espérame. Pero no vas a lanzar un puente a la luna ni una fórmula. No, ya sé, pero estoy pensando qué puede ser. O sea, a ver. Las manos, los pies. Déjame verte para pensar qué puede ser. Bueno, bueno, bueno. Las manos, este, el, el, la, este, me gusta mucho que un hombre tenga la espalda ancha. O sea, me gusta que sea ancho. Sí, como tu brazo. Ancho, pero no piensen mal, o sea, ancho, ancho de espalda. Ay, también del otro, ¿por qué no? No, 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 o sea. No tengan ancha. Qué mal pensado. Fíjate que, o sea, algún tipo de fetiche también podría entrar como un tema de sadomasoquismo y eso, pero a mí no, no, no tengo tampoco nada. A mí los pies ni nada de esas cosas, pero sí, no sé si entre como fetiche, pero me gusta que una mujer siempre esté arreglada e impecable. Ah, sí. Porque conozco muchas mujeres que no se arreglan, pero ni para una chingada. Ah, eso es horrible. Y más cuando ya llevas un tiempo, te empiezas a descuidar y entonces ya no, como que ya no le prestas atención a los detalles de antes y ya te levantas como sea. Bueno, que también es parte del amor, ¿no? Aprender a amar a la persona, sí, aceptarla y todo. Sí, claro. Pero no descuidarse, sí, ni el hombre ni la mujer, porque también el hombre se descuida mucho. No, hombre, el hombre siempre tiene que estar perfecto. Oye, puta, esto está hermosa. Esta está hermosa. A ver, ¿cuál? Esto lo voy a lanzar así al aire. ¿Es por qué te dije que tenía miedo? Esto lo voy a lanzar al aire. A ver, ¿qué? Y contestan primero si quieres a la idea y luego vas tú. Va. ¿Te gusta dominar o que te dominen? Definitivamente dominar. Ah, yo pensé que me ibas a decir la otra vez que me domine. Tengo la cara suave, pero no soy tan suave. Ay, a ver, eso me interesa. A ver, dominar en todo. ¿Cómo dominas tú? Ajá. Con la mente. O sea, les cobras la cabeza. Claro. Pero a la hora del acto tú eres la que los ama. No, lo que pasa es que con la mente puedes dominar mucho más que a veces hasta con la acción. O sea, si haces, si haces mentalmente cosas hacia una persona. O sea, eres una manipulador. Sí, ya podría ser de repente. Estamos hablando a nivel que a lo que tú quieras. Puede ser una dominación mental o puede ser una dominación física. Pues física. Lo que pasa es que a veces es mucho más fuerte de que para mí la mente que lo físico. Pero también lo físico, pues ya es es como el desenlace después de la mente. Ya que los amarre. No, a esa madre no, que los amarre no. El dominarlo, lo que está diciendo, o sea, persuadirlos, irles metiendo, o sea, metiéndote en el inconsciente, está cabrón. Y sí, sí me vibras a cama que abelicona. Ajá. No, ya te tiene bien dominado, potro. Esas son las peorcillas. Cuando son así con cara de que yo no rompo un plato, te comen. Son las peores. Ya, fuera de broma, fuera de broma. A mí, yo creo en el equilibrio, la neta. Sí, creo que todo el tiempo estás dominando, estás manipulando y todo, aburrescanzas y el hombre sale corriendo. O sea, tiene que haber siempre un equilibrio, una comunicación. Hoy tú, mañana yo. Sí, claro. Está más divertido hasta para sexualmente, en la vida diaria, en todo. Sí. Ay, no, a mí sí me gusta que me dominen. Que te jalen de la gareña. Sí, me encanta. Que hasta grites. Sí, 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 sí. O sea, no sé, en lo sexual. A ver, vente por acá, a ver, y todo de yo, ya, déjame. O sea, crear resistencia así de, no, no me voy a dejar. Pero es que hay hombres que les sale bien, hay otros que no, que por más que lo quieren hacer. No, hay hombres que se las quieren dar y es de que. Sí, no, hay uno que hasta así, ¿no? Y hasta aquí viene así de que. Oh, sí, no. Hace para allá. O sea, ¿qué le pasa? O sea, me quiere dominar. En un segundo le das un putazo. Los chacales dominan súper bien y todo. No, pero sabes que eso no es nada más de. No es de chacal o si eres de. No, o sea, hay, hay de todo en la villa del señor. Pero eso te puede matar la pasión. O sea, eso te puede apagar la vela brutal. ¿Qué? Así de que te giman mal en el oído, que hagan así un pinche ruedo a una posición rara que digas, wey, ya estoy para allá. Ajá, sí, sí. ¿Sabes? Eso mata la pasión. ¿Qué es algo que les mata así, un turn off cañón? Ay. Déjame ver. Bueno, a mí me mató la pasión una vez que estaba yo entreando con unas amigas y estaba un chavo muy bien y llega y así le cruce de miradas, ya sabes, ¿no? Así de. Y ya se para, se acerca hacia mí y. Hola, ¿cómo estás? No. Ah, ¿vos de silbato? La voz. Sí. Pero la voz. Digo, o sea, no es que yo sea racista de voces, ¿verdad? Una discriminadora de voces. Pero. Pero no le bajaron los huevos a esa persona. Pero no. Todavía los traía de que me hace ingles. Y no pretendo bajarse los chiquetones. No pretendo ayudarles. No, pero igual si te bajabas le iban bajando poco a poco y de que. No. Sigue, llega, sigue. No, por favor, llega, sigue. Oh, gracias. No, 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 no. Esa tarea que la haga alguien más. Pero si, si no combina la cara con la voz, me puede, me puede provocar. Ajá. Muy cañón. ¿A ti? Ay, este, no sé, que besen mal, por ejemplo. Mucha lengua, poca lengua. Sí. O sea, no, 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 no es de lengua o no es, es que o sabes besar o no sabes besar. Hay hombres que no saben besar. Te lo juro. Nárrame un beso feo que hayas tenido. Sí, ¿cómo, cómo, cómo se besó? Te babeó así, ¿ok? ¿Qué pasó? Ay, no, no sé. Esa cueva. No te lo puedo narrar. O sea, pero es. O sea, tan culé y estuvo. No, es que para mí un beso, un mal beso es cuando no te hace sentir nada. No es tanto la lengua acá. O sea, obvio. Y un mal beso te puede hacer sentir asco. Y si te hizo sentir algo. O sea, puede ser un beso que te lo den así y que no sientas absolutamente nada. O la energía. La química. La química. O sea, que tú dices, ¿qué fue esto? O sea, no. Y a veces a lo mejor hay uno que hasta está feo. Pero dices, guau, ¿qué de eso? O sea, apagas la luz y vámonos, ¿no? Claro, claro, claro. Es que yo también tengo una teoría que los feos le echan más pinches ganas. Sí. Como no saben cuándo es que van a volver a coger. ¿Sabes? Los feos y los gorditos, ¿no? También. Porque le echan ganas. Eso sí, le echan un chingo de ganas. Sí. O sea, era un brazo con gorditos. Sí, claro. Sí, sí. Y algún día tuve un novio gordito. Nada más una vez tuve un novio gordito. ¿Y es cierto lo que dicen de los gorditos? ¿De qué? Que la traen así como cabeza de tortuga metida. ¿Qué? No, pues yo anduve por muchos motivos con él, pero no. ¿Y entre ellos? Yo siempre he sido afortunada, no tengo quejas. No, o sea, la panza no estorbaba. No, 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 no. No, no. Y con feos también. A mí no me gustan los hombres tan guapos, la verdad. O sea, sí he estado con guapos, pero... No, es que definitivamente la guapura en un hombre no se mide con su físico tal cual. Es con su seguridad, potro. O sea, tú ves a un hombre seguro y se te van abriendo las piernas así poco a poco. En serio, o sea, ¿sí o no? ¿De verdad? Sí, obvio. O sea, tú lo ves muy seguro y dices, Dios mío, ¿qué tienes? Hasta tú misma te preguntas y son conversaciones que tú encuentras en las mesas con las mujeres. Guay, no sé qué tiene, pero el canijo, o sea, yo lo... No. En los hombres así no funciona. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? 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 O puede ser una fea muy segura, pero pues no la vas a sacar jamás. Sí, no, claro. Sí te tiene que gustar. Obviamente mucho. Algo te... O sea, sí, la letra por los ojos, claro. Sí, 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 sí. Sí, claro, sí. ¿Qué es mejor? ¿Ser esposa o la amante? O las dos. Las dos, ¿no? Sí. Obviamente las dos a veces no bien. No, pues es que puede ser... Si eres esposa y a la vez te convierte... Si hay un juego, un rol padre en donde puedas ser la amante también, está increíble. O sea, la esposa amante. Obviamente no puedes ser la amante porque en teoría no podría suceder. O sea, la amante es como la tercera. La tercera en discordia. Ajá. Pero si me dan a escoger, yo prefiero ser la esposa. Esa es la ventaja. Esa es la esposa. La que tiene el poder, la que está en la casa, la que manda. Pues relativamente, porque luego más la amante es la que tiene el poder, ¿no? Terminan estando a veces hasta más tiempo con ellos o viajes. Hay amantes que se quedan con todo y terminan siendo las esposas amantes. Claro. Y las esposas terminan siendo ya nada, ¿no? Entonces, sí. Híjole, yo también soy de las de dos por uno. Mi vida, conmigo vas a tener el paquete, voy a ser tu esposa y en las noches voy a ser la amante que te va a esperar para darte un chupirul. Ay, tranquila, casi te comes el micrófono. Ay, me da billete. Ah, sí, trátame como amante, canijo. Te cuesta tu trabajo. Otra ventaja que tienen, que tienen las amantes es que no tienen que soportar a la familia política. No van a los eventos familiares. La tienen oculta. Se ahorran un chingo de trámites. No cogen con amores salvajemente. Sí. ¿Sabes? O sea, ser la amante tiene sus ventajas. Sí, pero también son las que más sufren, ¿eh? Porque generalmente el amante cuando se llega a enamorar, sufre horrible porque no puede estar con él, no puede dormir con él todos los días. Este es como que si es, o sea, el rol de un amante hay que tener muchas agallas para aguantar eso. Sí, aguantar la soledad, o sea, o el quedarte plantada en que te dice sí, mi amor, sí llego a cenar contigo y preparas tú y quedas como idiota cuando te habla la mera. ¿Qué crees? Se me enfermó el hijo, no puedo llegar, ¿no? Tengo que llevar al niño el karate. Oye, mantienes también la libertad siendo amante, que eso para mí es una sensación brutal que no, o sea, que no se puede pagar con ninguna moneda. El sentirte libre, el sentirte, pues que no tienes responsabilidad con nadie, también es bastante rico. Claro, bueno, es que lo que pasa es que el amante puede tener varios amantes, ¿no? Me imagino. Ah, o sea, no juegas con la baraja completa, Leida. Pues sí, o sea, el amante, pues como es libre, o sea, al menos que de plano la tenga vigilada el galán, pero pues si no, puede tener un amante o varios y como vive sola, tiene una vida más libre. Incluso hay unos que se divierten muchísimo y ya no viven, ya no ven su vida de otra manera más que siendo así, como en su espacio, en su libertad. Oye, pero también hay de amantes amantes y me refiero a hombres y mujeres en general. Hay amantes inteligentes y hay amantes pendejos. O sea, por ejemplo, está la chica y esto porque yo ayer justo escuché esta historia. Te contaron. Sí, sí, no, fuera de conto sí me contaron. No, no la voy a echar de cabeza, pero bueno, esta chica anda de amante con un güey que es casado, obviamente, ¿no? Y el güey casado le cacha a ella en el celular unas fotos que ella le mandó a otra persona. Bueno, no el casado, se le está haciendo de a pedo. O sea, dices, a ver, yo me perdí, me quedo así que hilando toda la historia. Imagínate, tú estás casado con Aleida y tú y yo y tú y yo y tú y yo somos amantes. A ver, y tú me cachas que le mando unas fotos de mis pompas a Alexis Núñez, no? No le digo nada porque me quito el programa. Eso es muy inteligente. Bueno, el casado se la hace de atos al amante, dices, o sea, güey, y todavía el amante se pone nerviosa y le pide disculpas al casa. O sea, hija, hay que ser inteligente, a ver, si vas a asumir tu papel de amante, sea amante chingona. Dile a ver, papá, tú tienes a tu mujer, yo tengo toda la libertad de mandarle fotos a quien se me pegue la gana. Pero pues también ella te involucra sentimental, o sea, sí, claro, tienes sentimiento con el amante. Tienes sentimiento y aparte son las relaciones más pasionales, obviamente, porque es con la que literal tienes el mejor sexo. Pero no tienes cara para reclamar nada. Gracias, gracias, hasta que alguien entiende. Que un amante no tiene por qué ser fiel, no tiene por qué ser fiel. Pues no, la verdad. Porque no le tienes que rendir cuentas de nada. ¿Cómo se puede ser un amante chingona? Pues es que no hay ningún penapinche, no hay requisitos, es plenamente, es completamente carnal. Sí, porque lo prohibido hace que crezca. Es lo deseado. Exacto. Las cosas que no puedes hacer con tu esposa, las haces con la amante. Oye, para mí la mejor amante es que sea una mujer apasionada, entregada, dispuesta todo el tiempo cuando su hombre la necesite, la quiera, pero a la vez con la frialdad necesaria como para decir, ok, ya pasó, ya me lo cogí, corta y queda, que sigue, no sé cuánto. Y así una mujer práctica que no sufra y que no involucra tanto los sentimientos. Exacto. Para mí sería esa la amante perfecta, pero que con él sí sea súper entregada y súper linda y todo. Tú has sido amante de alguien? Jamás. No? Jamás. Amante de la vida y del peligro. De la vida. Bueno, sí has sido amante de muchos en su imaginación. Ah, con tus fotos. Esos son, esos güeyes son, pero amantes del puño. No, pero nunca has sido amante o te han ofrecido? Porque igual, oye, por favor, Aleida, por acá tal. Muchas veces me han llegado. Obviamente el típico discurso de estoy muy mal con mi esposa y tú me gustas, siempre me has gustado y no sé cuánto. Y este, pero ya se está terminando, estoy en trámites. Ok, cuando estés, cuando termines. Cuando traigan la sentencia final. Cuando termines, búscame y hablamos. Ahorita no, podemos ser amigos. Yo qué? Yo qué? Qué quieren saber? Tú eres? Tú has sido amante? Probablemente. Ay, no me van a decir de qué? Porque este va a ser tu papel de amante. Pues no. Igual y si la pues, o sea, si han puesto un cuerno conmigo, yo no sé, ni voy a andar preguntando. Pero ustedes quedan como superhéroes, no? Así como los. Ah, sí, sí, sí. Depende también con qué te hayas metido. No, pues cómo no? O sea, porque puedes ser un superhéroe o puedes terminar siendo un gargolero. Así que se dio una gargola horrorosa y dices no, pues ya la supercagué. Por currículum, por currículum. Por currículum. Hay unas que por currículum si lo haces, pero aquí entre entre nos y si ha sido amante. Y cómo eres como amante? Cuéntanos. Nunca ha habido ninguna queja. Ay, 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 estoy entrevistando, no? Nunca ha habido ninguna queja. O sea, eres apasionado, sí, 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 tengo un chacal así cabrón. Dominas o te dominan? Depende. A ver, yo sí, ahí sí es pareja la cosa. Me gusta también de repente que que dominen, pero sí me gusta tener el control de la situación. O sea, sí me gusta que de repente se mate sola, pero digo, ahora me toca a mí. Tú crees cambiando así este pedo en el matrimonio, en las bodas, así eres fan de las bodas, no te gustan las bodas, no te gustan las bodas, me gustan, pero no al 100, la verdad. O sea, que no te gusta de las bodas, que te caga de las bodas, que te caga. Pararme a bailar y hacerlo de la, que va a ser la víbora de la mamá. Pero te caga pararte en las bodas porque sabes que te están echando el taco de ojo todos, están acá. Se me hace tan incómodo, o sea, no, no puedo, se me hace incómodo, no me siento a gusto, no sé, como que por más que traiga la fiesta, yo en mí y todo, no, no puedo. Y también la del ramo, porque en el fondo es como que me siento como presionada. Digo, ¿por qué me tengo que ganar el ramo si todavía no me quiero casar? Entonces, como que digo, no. ¿No te quieres casar? Ahorita no, no sé. Bueno, pero también si cuando te cae el ramo no te tienes que casar en ese momento. Sí, no, pero eso se me hace. ¿Puedo dar a esos en el ramo? Pero sí, es más incómodo. Yo, ¿por qué tengo que estar peleando por un ramo que además ni siquiera va a depender del ramo si realmente me voy a casar o no? A mí me da oso ver dos mujeres guapísimas así que se arreglaron horas y todo peleándose por un puto ramo y cayendo del cielo. O sea, que estendes, porque hasta hasta se jalan del pelo, se arrancan así el vestido. Es un pelo de poder entre mujeres. Así que tengo el ramo. Sí, se pelean muy, muy cañón. Pero yo creo que otra cosa que también las mujeres debe ser bastante incómodo cuando llegan a una boda, cuando traen el mismo vestido. Así que eso, traen el mismo vestido que yo. Es horrible. Estaba en la rebaja. O que vas de blanco y la novia casi le da el infarto si llega otra de blanco. Ay, no. Está prohibido que llegue otra de blanco. Prohibido mujeres. Si van a una boda, mujeres no vayan de blanco. Ella es la única permitida a ir de blanco. Ella es la única pura de la fiesta. Oye, que se meta el exnovio a la boda a sabotearla. Así de que yo me opongo. Yo nunca he visto ninguna boda. De telenovela. De telenovela. Nunca he visto que se mete un cabrón. Así de que yo me opongo. ¿Les ha tocado? No, nunca. No, la verdad no. Sí le ha tocado ver ex. O sea, que están ex ahí. Y que digo, wow, qué incómodo. Qué modernos. Y qué modernos. Qué super modernos. Ay, a mí me tocó una vez ir a la boda de, bueno, de uno de mis exnovios. Este. Sí, y creo que hasta lo conociste tú o yo. Pero fui a su primer boda porque ya después me enteré que se casó por segunda vez. Y o sea, pero ya teníamos años, o sea, de amistad. De verdad que nos hicimos después compañeros de trabajo. Ya no hubo nada que ver ni nada. Pero si para mí. Chocaron sus carritos. No, no, o sea, en su momento. No, no, no. Pero ya después, estando yo en su boda para nada. Pero sí para mí fue incómodo que así en el pepe, 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 pepe. Un tío se me acerca y me dice, no manches, hija, mejor se hubiera casado contigo. No. Yo así. Güey, qué pálida. Ay, qué feo. Y tú sentiste bonito, como para borrarla. O sea, sí sentí bonito, pero fue, o sea, fue un halago nota, un poco amargo. Porque dices que mala onda que pues tu sobrino es él y o sea, decidió ya casarse con ella. Y bueno, creo que duraron dos años, pero es. Bueno, a ver, es que yo creo que también para cuando te casas tienes que estar completamente seguro. Les ha tocado que alguno de los novios se arrepienta en el momento en el altar. Así que puta, pensándolo bien, la neta, no la quiero cagar. O así. Me ha tocado uno un día antes, así que se cancela toda la boda, que ya está todo así listo. Y un día antes sea, o sea, te hablan y se cancela la boda para mañana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues porque el novio se arrepintió. Se arrepintió. Sí. El novio, el novio. Pues ya si pagaste la boda, pues ya dejas la fiesta. Sí, que hagas tu boda. Ah, pues sí. Yo qué haría? Fíjate que, o sea, si ya está pagado todo el desmadre, yo sí dejaría la fiesta y que lo disfruten. Y celebramos todos que no me morí. Oye, te casas y a los tres días te divorcias. Sabes que es bien fácil divorciarte ahorita. Ahora sí hay divorcio en 10 minutos y ya está. Ay, no, pero qué casadera lo que se gastan también en la boda. Sí, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que una boda siempre tiene que ser con gente que realmente quieras. Y aunque haya 50, 100 personas, pero gente que de neta, de corazón esté contigo. Sí, porque cuando invitas de más, nada más van a criticarte. Sí, a la boda. A ver, eso es un hecho. Cuando tú vas, o sea, cuando se casa la gente, por ejemplo, te voy a hablar de la experiencia de mi familia, de los que se han casado y todo. La gente, todos tus invitados van a criticar todo lo que va a pasar en la boda. Sí, es cierto, sí. Van a criticar. Puga, que si el chichero salpicado de la comida, que si los meseros. Que si el arreguito floral. Que si el arreglo. El clima. El clima. Que si está muy lejos, que si el empedrado. Se van a criticar. El vestido de la novia. Sí, nada más van a criticar. No es gente que realmente te quiera. Si a veces ni la familia te quiere tanto. Ahora imagínate invitar gente que no. Exacto. Para qué perder el tiempo y el dinero. Entonces tú eres de boda, petite, pero de gente que te quiera. De neta, sí. Oye, pero qué horror de estas bodas donde el novio por lo general, pero también ya ha sucedido que ambas partes se casan todo muy bonito y a las tres horas ya está ahogado de borracho y entonces ya casi vomitando. Y tú dices, güey, o sea, de aquí, o sea, se queda dormido. En el acto se queda dormido. No, o sea, ni siquiera en el acto, en la fiesta todavía no va a llegar al acto. Oye, o le empieza a agarrar la pierna al amigo, ¿no? Dios, ¿qué pasó? Ay, no, 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 no. Ay, eso está horrible. Por eso no se casen. Bueno, no, sí, pero piénsenlo muy bien porque, híjole, es gastadera y todo. Y te han tocado, por ejemplo, a ti. Como este novio borracho. Como el borracho. ¿Qué es bicicleta? Ah, hubo uno que llegó, pero, pero sabes que me encantó él porque llegó a mí, ¿sabes qué? Me encantas. Dice, solo que sí te quiero decir que soy bisexual, pero, pero sí. Ah, bueno, sobre aviso no hay en ganas. Pero gracias. Dice, pero sí andaría contigo, o sea, sí andaría contigo. Y con él también. No, pero obvio no, no me presté a eso. No me presté a eso porque dije nada. Pero tienen otras mañas, ¿no? ¿Eh? Tienen otro conocimiento. Tienen, ah, no sé, es que ya, como ya no anduve con él, pero qué bueno, se agradece la honestidad porque luego las, las, las sorpresitas que, que te, que te tocan, luego ya andando con uno y que ya ves que a muchos les ha tocado que se encuentran con otro en la cama al marido o al novio. Eso está bien. Cuéntame que sabes que yo no. Ay, cómo no, hay miles de historias de eso. Sí, que te vas de trabajo en ese cuento y de repente regresas y en la cama está ahí el, pues el marido con otro. Ok, mi amor, los jueves no me los toques porque me voy a jugar pócar con mis amigos. Ajá, pero pócar. Me voy a jugar squash, no, fútbol y no, pues ya llega a ambientar. Oye, Leida, cuando estábamos empezando, nos platicaste que estás por estrenar alguna novela que va a salir en Estados Unidos, pero ¿qué otros proyectos traes ahorita? ¿En qué estás? Eh, pues es que no les puedo decir, pero te voy a preguntar otra vez. No, pero espera, lo que sí les puedo decir es que es un proyecto que va a estar en Estados Unidos y que les pido que me apoyen muchísimo. Ya sé para dónde vas. No, que estás pidiendo votos desde ahorita. No, ¿cuáles votos? No, que me, que estén conmigo, que apoyen el proyecto, que apoyen. Es mamá y se van a meter en la casa. Ok, o sea, eres mamá y te van a meter en la casa. Ah, no, de reality sí me están proponiendo, van a, hoy te empiezan tres realities, pero no sé, ¿qué opinan, chicos? Yo digo que sí. Ay, claro, el rey de los realities te dice que sí. Nunca he estado en un reality, la verdad. Nunca has estado. Jamás. ¿Qué estarías dispuesto a hacer en un reality? O sea, si te bañarías como Dios te trajo al mundo, aparte ya no tendría que pagar la suscripción. Oye, no, pero ahí no te ponen cámara en el baño, ¿no? Cuando te bañas. Si te metes con alguien más. Sí. ¿En serio? Si entras de dos al baño, ahí ya se activa la cámara. Te lo pusieron, te lo pusieron. No, yo no, yo entre solito siempre. La producción sí te ve todo el tiempo, te ve todo en el baño. Ay, qué cosa. No sé, yo nunca he hecho un reality. Me parecería un reto increíble en mi vida porque creo que, ah, no sé, o sea, ¿qué haría? ¿Qué estaría dispuesto a hacer? Pues es que no puedes, no puedes actuar, o sea, tendría que ser yo todo el tiempo con sus consecuencias, o sea, como, como vengas. O sea, ¿no te gusta ser tú todo el tiempo si tienes varias mascarillas? Ahí, no, como en mi vida normal. Sí, en tu vida normal. No, en mi vida normal yo soy así como estoy ahorita. Ese es el problema, que como actriz conozco, con todo respeto, pero conozco muchas actrices que todo el tiempo están en pose. Estás con ellas platicando y todo el tiempo están en pose y estaban así, porque mi carrera y a mí no me gusta eso. O sea, a mí no. Y entonces yo digo, si entro a un reality, tendría que ser así como yo, naturalito. Pero dime tú, dime tú si eso trae cosas buenas o no. Por supuesto que trae cosas buenas. Ay, claro que sí. Yo creo que al contrario es una oportunidad también, porque no es lo mismo mostrarte en redes sociales como eres con tus fans que en la televisión, sabes? O sea, al final del día la televisión te proyecta de otra manera y yo creo que sería un plus, maná. Acéptalo. Sí, porque te van a ver de una forma en la que no están acostumbrados a conocerte. Y aparte, o sea, te voy a decir algo. Cuando eres una mujer guapa, segura y todo lo que quieras, está chingón. Pero cuando eres buena onda, eso es como súper extraño y tú cumplas con eso. Súper extraño. Es muy extraño, porque normalmente la que es guapa es mamona y ya no tienen como ese balance, pero tú tienes como todos los chacras alineados. Ay, bueno, pues me animo a todos sus seguidores, todos los que nos están escuchando, ya saben, tienen que votar por mí. Y tu página. Oye, ¿cómo funciona tu página? Nos vas a dar un código a YK y a mí para poder ser invitado. No, está muy fácil. www.aleidavip.com Y ahí se meten y ahí ven fotos y todo. Y mi Instagram, ya saben. Arroba Aleida Nuno. Ah, ¿eh? Ay, ya está en tu conversación de tu dios. Ah, y suscripción, no sabía. Oye, ¿cómo? ¿Cómo es eso de la suscripción de WhatsApp? Ve, pásame tu teléfono y yo te mando un link. Bueno, llegamos a esta parte de la idea. Eres un diablo, eres un diablo. Llegamos a esta parte del potrero que se llama el horroróscopo. Y el horroróscopo es la parte fea de lo que nadie dice de tu signo. Estamos acostumbrados a escuchar siempre de que te va a ir muy bien, que vas a tener trabajo, que tengas cuidado con X y tal. Pero aquí es completamente lo contrario. Crudo, sin vaselina. Sin salida. Ok. Sin salida. Así que empezamos con tu signo que es Acuario. Ajá, yo soy Acuario. Así que vayamos contigo, Acuario. Tu horóscopo nos indica que por la alineación de la luna con Marte, de nada servirá que te hayas matado trabajando como burro, porque ni así lograste tu objetivo. No verás resultados del trabajo que hiciste. Nunca se reconocerá y te lo van a pagar muy mal. El estrés terminará por arruinar tu vida. ¿Algo que decirle a la psíquica? Que es muy acertada. ¿De plano? No, que todos los días lucho para no tener eso en mi vida. Pues vayamos contigo, Libra. Que tú tampoco estás liberado de este mal. Mercurio y Venus marcan tu destino. Tendrás un día muy malo en la escuela. Te van a reprobar y no porque hayas hecho mala tarea. Te reprobarán porque el profesor se anda comiendo a tu novia. Y no le digas nada si no repruebas. Exactamente. Chíjate al escorpión. Escorpión. Los nacidos bajo este signo deben tener precauciones. Si amas a alguien, es mejor que lo mantengas en secreto por el momento. Hay personas envidiosas que harán lo posible para que fracasen tus planes románticos. En especial, su esposa. Otro que no juega con la baraja completa. Oye, mi querida Leda, qué gusto haberte tenido aquí en El Potrero. De verdad que me encantó conocerte, no te conocía. Y pues qué, espero que te lo hayas pasado muy chingón. Muchas gracias. Llegó tu rey, tu caballero. Sean bienvenidos a mi potrero. Llegó tu rey, el meronero. Sean bienvenidos a mi potrero.